¡Qué amor! Mi amor, te quiero decir algo así, ya que empezamos. Sí. Dice que yo te había contado que mi papá tenía una cafetería. Sí. Bueno, en realidad nosotros somos dueños de todas las terrazas bar de Buenos Aires. Pero entonces sos millonario. Mira, bueno, y para que empecemos de una buena manera, te quería hacer un pequeño obsequio. Un 5-100. Un 5-100. Wow. Bueno, brindemos. Entonces. ¡Qué felicidad! Mi amor. Sí. Creo que estoy por llorar. Siento que voy a llorar. ¿Vos me traerías papel higiénico para sonarme las lágrimas? Sí, sí. Gracias. Ahí te traigo, ¿va? Sí. Listo. ¿Necesita algo? No puede ser. Ok. Yo la puedo ayudar. Le propusieron dos matrimonios, ¿entendés? A la vez, a la vez, dos. ¿Qué? Dos a la vez. Dos matrimonios a la vez. ¿Cómo hago? Tiene para elegir. Sí. Sí, lo que pasa es que uno tiene mucha plata. Qué bueno. Y el otro me gusta más. ¿Qué hago? No sé. Y el que estés más enamorada, ¿no? Bueno, entonces gracias por ayudarme. De nada.